Gracias. Gracias. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. 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 Gracias. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. 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 Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. 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 Yes, ma'am. Sorry, ma'am. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Now I am going to explain what I am going to tell you. This is what I am saying. What I am saying is that this is such a space, the space, the space of the space is a front of the space is on the deep vold slope of the space. La enthradial inicial es más grande en la enthradial inicial en comparación con otras células y la enthradial inicial tiene la enthradial inicial. La enthradial inicial es más grande enthradial inicial es más grande en la enthradial inicial. Ahora en la enthradial inicial es más grande en transverse division, la enthradial inicial es más grande en la enthradial inicial es más grande en la enthradial inicial. La enthradial inicial es más grande en la enthradial inicial es más grande en la enthradial inicial. La enthradial inicial es más grande en la enthradial inicial es más grande en la enthradial inicial, an outer cell and a lower basal cell are formed. An upper cell means an outer cell and a lower basal cell are formed. And now the lower basal cell forms the stock of the enthradium. It forms the stock of the enthradium, whereas the outer cell undergoes successive divisions, whereas the outer cell undergoes transverse divisions in successive manner to form a four-cell filament. What is it? What you say? Your side is a tocar in the enthradium. What you say is, in the upper cell, that's prosthetic is a pericolus, which is enthradial inicial, which is the inner cell cuestión of the enthradium. Here we see, this diagram is a 4-celled filament. La primera dos células de los filaments se llamen a la primera dos células de los filaments Aquí, lo he dicho, es que es el primer enthridial cell y estas dos tantos primordias de cúferas principales. ¿Qué es lo que se llama? Udagar Vibhajan Hotei hain Aur yeh do Udagar Vibhajan Ek dúsre ke samkod Par hootei hain Jis se Chara-Cara Koshikau Ke do sopan Ban jatei hain Now the primary Enthedial cells Undergo two Longitudinal divisions At right angles To each other As a result of which Two tiers of four cells Each are formed Matlab Prathmik Pundhani Koshikau Me Do Udagar Vibhajan Hotei hain Do Lumbavad Vibhajan Hotei hain Jiske Falsarup Chara-Cara Koshikau Ke Do Sopan Ban jatei hain Aur In Ahto Koshikau Me Parinatik Vibhajan Ke dwaran Aht Bandhe Koshikau Aht Bandhe Koshikau Ki Aek Bhaari Parath Tathah Aht Janan Shem Koshikau Aht Janan Shem Bhaari Ahto Koshikau Lundwith Bhaari Bhaari Prathmic endogonial cells Prathmic punjanak koshikai Prathmic endogonial cells Prathmic endogonial cells undergo two longitudinal divisions at right angles to each other as a result of which two tiers of four cells each are formed now the eight cells undergo periclinal division as a result of which eight outer sterile cells are formed and eight inner fertile cells are formed so the outer sterile cells form the primary jacket cells the outer sterile cells they form the primary jacket cells and the inner cells inner cells are called as primary endogonial cells so the outer that is and the inner circle is formed which means the eight partners that have become a common collective system that have become an important place in the second life Entonces, este es el problema de los problemas de los problemas de los problemas de los problemas. ¿Qué significa el primer endogonial cells? Y, 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 Y. Gracias por ver el video. 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 ... 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 los dos 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 sonidos y los dos 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 sonidos Prathmic Pundhani Koshikain Primary Antherial Cells Tantuvaki Prathmic Vrant Koshikain Primary Stock Cells Primary Stock Cells Form The Two-Celled Thick Stock Of The Antherium Prathmic Vrant Koshikain Pundhani Ke Vrant Ka Nirmad Kerti Hai Tantuvaki Primary Antherial Cells Undergo Two Vertical Divisions At Right Angles To Each Other As A Result Of Which Two Tears Of Four Cells Each Are Formed Prathmic Pundhani Koshikain naireasic Pundhani Koshikain Trat game Two tiers of four cells each are formed and the cells of the both tiers divide periclinally. Now, two tiers of four tiers of four tiers are formed in two tiers of four tiers of four tiers of four tiers. As a result of which eight outer primary jacket cells are formed and eight inner fertile endogonial cells are formed. Ahora, te lo hables que tienen 8 elementos de la Primavera que pueda hacer el proyecto de la Primavera que se dividen en el ámbulo de la Primavera que pueda ser advantageable de la Primavera que pretende ser la Primavera que pueda ser. outer primary jacket cells divide only anticlinally as a result of which one-celled thick jacket of the anthurium is formed. Jabki 8 bhtri janansham primary endogonial cells pundraabrat vibhajan ke dwara endocyte mother cells ka nirman krati hai. Kiska nirman krati hai? Endocyte mother cells ka nirman krati hai. Jinko kya kate hai hain? Hindi mein pumanon matrakoshikau ka nirman krati hai. Matala 8 fertile primary endogonial cells they divide repeatedly in all the possible place to form a mass of endocyte mother cells. So each of the endocyte mother cells divides diagonally to form two triangular endocyte cells. Matlab endocyte 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 Ahora vamos a ver cómo es la estructura de la antheidium. ¿Cómo se ha desarrollado la estructura de la antheidium en la antheidium? ¿Cómo se ha desarrollado la estructura de la antheidium en la antheidium? Ahora vamos a ver la estructura de la antheidium en 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 la antheidium. La antheidium en la antheidium en la antheidium en la antheidium. La antheidium en la antheidium en la antheidium en la antheidium. La antheidium en la antheidium en la antheidium en la antheidium. La antheidium en la antheidium en la antheidium en la antheidium. La antheidia de la antheidium en esta antheidium en la antheidium. y esta especie de los mantejos, los hem民, las escales de alimento de los hematres, los hematres, ¿verdad? Entonces, en un entheoio, en un entho abbiamo, básicamente, los hematres, los hematres, y los hematres, los hematres, los hematres, los hematres, los hematres, los hematres, los hematres con hélices. La antheriodeal chamber opens on the dorsal surface of the thallus by a narrow pore called as osteo and the body of the antheriode has a solid central mass of fertile cubical cells called the endocytes. And the body of the antheriodeum is surrounded by one cell thick sterile jacket layer. Antheriodeum can get a jacket and in antheriodeum have cubical cells endocytes. Androcytes are found inside the antheriodeum. The endocytes mother cells are found inside the antheriodeum. Now let's talk about sputum of sputum. In lexia, sputum of sputum is how is sputum of sputum. The essence of antheriodeum. So let's share one more slide with you. Dysons of antheriodeum is on the slide. No one can see. Now let's read it. Dysons of antheriodeum. Stop sharing. Dysons of antheriodeum in lexia. Androcytes are also found inside the antheriodeum. en la luz de la luz de la luz de la luz. encerse y Championship von Pundhani Jacket. Los líquidos de acercamiento de acercamiento de agua, absorbe el agua y desagate, progresan. Entonces, el agua de coco te frees de acercamiento de agua, Entonces, vamos a ver cómo es el espútero de la espútero. Ahora vamos a hablar de archigonium, entonces archigonium significa estri dhani. En el archigonium, ¿cómo se hace archigonium en archigonium? Vamos a ver el desarrollo. Entonces, estri dhani también, pun dhanios, en la tierra de la tierra, estri dhani, en el archigonium, en la tierra. Entonces, archigonium es estri dhani, ahora vamos a ver. Existen al archigonium en archigia. Esta es una plana de archigonium, tiene 꽃as en archigonium. Es una plana de archigonium, en la tierra de archigonium. Esta es una plana de archigonium. Esta es una plana de archigonium. y Esto también es en agravisari krem, en acropeetal sucesión. Y cuando vemos esto, ¿qué significa? Sí, ¿qué significa agravisari krem? Agravisari krem, como me ha dicho en enthradium, es como agravisari krem, antes de escuchar en enthradium, es como si lo hablo con en enthradium, dezelfo, quiero decirte sobre eso, es como si lo hablo con enthradium, es como si lo hablo con enthradium. Bien escucho con el archígorea, ¿qué significa agravisari krem? Entonces, en el archígorea de vedere en enthradium en el infidio, entonces el infidio es el infidio, el infidio es el infidio del infidio. the apex of the thylos and the mature antheridia are found at the back of the thylos. This type of development of antheridium is called as acropeetal order. Agrabisaricram. ¿Entendiste agrabisaricram? Agrabisaricram. 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 Agrabisaricram.